Sí, bueno, es más que nada porque ya creo que ya la paciencia de todos ya se ha terminado y hoy decidimos de que de una vez por todas se corte todo. Porque falta gente de tres meses de cuota alimentaria, falta gente que cobre el sueldo y la verdad que ya es una situación que más de dos años que llevamos así y no es lindo para nadie y más que nada para la familia de cada uno que está atrás, ¿no? Bueno, Ariel, lo que habían negociado el mes pasado, ¿qué propuestas habían tirado de parte del empresario o del sector empresarial hacia el gremio y quiénes lo acompañaban al reclamo? Lo que se había arreglado y que se había afirmado que otra vez se vuelva a no cumplir lo firmado era que el día 23 se tenía que cancelar las tres meses de cuota alimentaria. ¿23 de abril? Sí, sí, sería ayer lunes. Y a la vez cancelar la totalidad de los sueldos. Firmado y todo, otra vez pasó de que no han cumplido y han metido excusas que hoy en día ya no las toleramos o ya no creemos. Es mucho el tiempo que ya llevamos de mentiras, entonces creo que hoy ya la gente ya dijo basta. Ariel, estamos hablando de estas negociaciones que no cumplió la empresa, el empleado dice basta, estamos hablando de incumplimiento de cuánto tiempo ya, dos años, pero me decías vos, de lo último que se había pautado. ¿Qué se había pautado para medianamente destrabar este conflicto? No, no, para destrabar era el día 23, ayer lunes, terminar todos los sueldos, cancelar todos los sueldos del mes y a la vez las cuotas alimentarias que eso era una deuda de tres meses, que son cuentas judiciales y creo que en la familia que está atrás hoy en día es una situación muy fea la que se vive, ¿no? Y a la vez lleva a que sea una pelea entre todos. Y yo creo que al separar mucho la gente hoy en día ya se está empezando a unir para demostrar de que queremos de una vez por todas que esto tenga una solución. Son 11 y media de la mañana, bueno, nos están ingresando ya camiones, están manifestándose ustedes aquí. La parte, los integrantes de la comisión directiva del sindicato, ¿están negociando, teniendo contacto? ¿La planta está operando o ha parado? ¿Han cesado en la jornada? Nosotros estamos haciendo el corte total acá en lo que sería en el puesto 1 de la planta y a la vez adentro se para toda la planta, se saca a toda la gente y se la reúnen en una unidad y ahí se va a mantener hasta que no haya una solución. Lo que pedimos hoy es la cancelación total del sueldo y la cancelación total de lo que es la cuota alimentaria. Ya no creemos más en esas palabras de que el mañana, que pasado, que el día 27, que ya listo. Creo que hoy solamente la solución va a ser de que nos depositen la plata a todos. Ariel, estamos hablando estimativamente qué cantidad de empleo están con esta situación que me estás comentando. En realidad la situación es para todo el empleado de Alpaz. Hoy en día lo que estamos en convenio son 240 personas que estamos pasando por esta situación. Más allá de que no se vea todo, pero tenemos la mayoría adentro trabajando, que están todos parando. Se está sacando a toda la gente y la gente que estaba de Franco, que se está viniendo todos a concentrarse acá afuera. La medida de fuerza comienza a estas ya 11 de la mañana, son 11 y media, son menos 20. Dentro de no tener respuesta, no tener eco, ¿cómo va a ser la manifestación aquí enfrente? ¿Qué otras medidas se analiza desde el gremio? Bueno, esto va a ser total hasta que no tengamos la solución. Hasta que no se presenten con la solución de que van a cancelar la totalidad de los sueldos y las cuotas alimentarias. Y ya ver el tema de lo que es el mes que viene, porque por lo que vemos tampoco tienen mucho interés. Y la verdad que esto sería volver a levantar, volver a... Creo que hay un desgaste para toda la gente. No solamente en el sentido de que no tenemos cobrando como se debe, sino a la vez que todos los meses tenemos la misma historia. Y todos los meses es lo mismo en la cual nos mienten o nos trasladan a otra problemática del por qué no nos pagan. Ariel, en este caso, ¿ustedes el contacto que tiene el gremio es con algún referente a nivel nacional que tengan ellos allí en la empresa? No, se habla con el gerente. El gerente que es Mariano Emanuel y se habla con él y todo se relaciona con él. No tenemos a otra persona con quien gestionar o arreglar esta situación. Cuando comenzó este problema en este mes que se fue agudizando, algunos diputados nacionales gestionaron, se acercaron, ¿han tenido contacto con ustedes nuevamente en esta jornada que comienza esta medida de vuelta? Bueno, han estado llamando a los chicos, más que nada nosotros hoy estuvimos abocados a esto, entonces es como que todavía no hemos atendido los teléfonos. Estamos tratando de darle una solución cuanto antes a esto. Y a la vez de que todo sea partido que sea de diputados, senadores, lo que sea, de que se enteren de lo que está pasando. Que hoy en día creo yo que había diputados que no estaban ni enterados de lo que pasaba en su provincia. Y creo que es casi toda una ciudad y que se sienten en un problema que es complicado. Ariel, entonces la medida de fuerza no se levanta esto hasta que no den una solución a todo lo que viene atravesando, entonces... No, no, hasta que no tengamos la solución y saber de que están todos los depósitos realizados y se vea reflejado en la cuenta de cada uno de los afiliados, esto no se va a levantar. Por lo pronto, ¿se hará guardia acá? ¿Van cambiando por turno? ¿Cómo se va a hacer el tema de manifestarse aquí en el ingreso? Y por lo que veo, ¿tampoco no salen ni entran vehículos? No, no, no van a entrar ni salir vehículos, tampoco ninguna persona que sea de la planta o que quiera ingresar a la planta, va a ser un corte total. Y no, esto es, la gente que está afuera, que está en su franco, vienen a esta parte, los que están adentro cortan totalidad y a la vez los que salieron de anoche van a venir al mediodía para que puedan descansar y así poder llevar el día que yo creo que va a ser largo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!